Adelante Marisa, si gustas. Bueno, pues buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando desde sus dispositivos. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a las plataformas digitales de la UACM. En esta ocasión estamos aquí para empezar con la segunda Feria de la Ciencia, que me parece que es un ejercicio que, como tu nombre lo dice, por segunda ocasión, se hace desde la universidad, específicamente a través de la coordinación de institución cultural y extensión universitaria con el equipo de las compañeras, los compañeros de planteles, y que es una inquietud que desde hace mucho tiempo se tiene desde el plantel Cotepec con nuestro enlace Erika Vázquez. Y me parece que, lo hemos comentado en algunas reuniones, es un tema muy importante para abordar desde todas las instancias y más también desde un área de institución cultural y extensión universitaria, porque parte de la labor que se hace desde la difusión de la cultura y la extensión universitaria es eso, poner en la mesa varios temas de interés común, como es esta segunda Feria de la Ciencia, que lleva ahora el título de Cambio Climático y la pregunta de remontar lo imposible, dada las circunstancias que desde hace varias décadas se viven a nivel mundial. Creo que es muy importante tocar estos temas. Estaremos el día de hoy y mañana y pasado mañana, 17, 18 y 19 de noviembre, trabajando con la conversación de, bueno, a través de varias mesas, de talleres, de conferencias, de actividades artísticas, justo en el análisis y la reflexión de cómo ha impactado el cambio climático desde la visión, como el mismo espacio Feria lo dice, desde las miradas de diferentes disciplinas, de diferentes trincheras. Tenemos a especialistas de diversas instituciones que hoy, por ejemplo, abrimos con el doctor Francisco, que es economista, que se ha especializado en estos temas de economía ambiental, pero también tenemos abogados, gente que ha estado como activista, desde varias trincheras, que creo que eso enriquece también este tema que es multitrans e interdisciplinario. Y, bueno, pues también parte de la labor de la extensión es justo poner en un espacio como este, uno de estos espacios, la mirada de especialistas, de gente que está muy activa en estos temas, de otras instituciones, de poder invitar a la gente a que nos escuche y que escuche el trabajo que se hace de diferentes instancias en temas en común. Y pues a mí me encantaría felicitar a Erika y a los compañeros de la coordinación por la labor que han hecho en estos temas, también Casa Libertad trabaja mucho esta parte, así que me congratula que se pongan en la mesa estas discusiones. Me gustaría, sin más, darles la bienvenida, agradecer la presencia a algunos de los expositores que estarán esta semana, que nos acompañan aquí en la sala Zoom, y que están presentes en esta inauguración. Y darle la palabra, por supuesto, a nuestra rectora, la doctora Tania Ogla Rodríguez Mora. Tania, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas felicidades por este esfuerzo de echar a andar una feria de la ciencia. Como dice Marisa, efectivamente parte de las tareas de difusión, extensión universitaria, vinculación, pasan por facilitar el acceso a los contenidos de la ciencia y que mejoren un contenido tan importante para nuestras vidas, que es la discusión del cambio climático. Es muy oportuna la discusión y es muy oportuna el espacio, en un espacio extra, digamos, a nuestra vida académica más estructurada en las clases, tener espacios de discusión, de información. En términos de lo que siempre hemos dicho, como un compromiso de la universidad, construir una cultura científica y humanística que nos permita en cierta medida contribuir a hacer un mundo mejor. Creo que en ese sentido la información y lo que se puedan discutir en estos tres días de trabajo serán de suma importancia para los participantes. Agradecemos, por supuesto, la presencia de los invitados externos. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por colaborar con nosotros y sumar sus voces a esta discusión. Y muchas gracias a todo el equipo de organización que desde la coordinación de difusión cultural y todo el equipo, digamos, particularmente de Cuauhtepec, que echan a dar esta tarea. Así que muchas felicidades por el esfuerzo y que sean unos días de trabajo muy exitoso y muy productivo para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Tania. Y pues no sé, Erika, si nos quieras comentar algo para dar paso a la secundaria. Gracias, buen día a todos y todas, a quienes están aquí en la sala y por supuesto a quienes nos siguen desde Facebook Live en Cultura Guaseme. Pues agradecerles a cada uno de mis compañeros, Jesse, Nadia, Rogelio, quienes también están colaborando en esta organización de la segunda feria de la ciencia. Por supuesto, también a nuestros invitados, invitadas, especialistas que aceptaron nuestra invitación para aportar y abordar este tema tan recurrente en los últimos años, en las noticias, en los círculos de estudio académicos, en los inocentes, que también es materia de análisis, de estudio. Y pues agradecerle a cada uno de ellos, de ellas, por haber aceptado nuestra invitación. Y esperemos que sea la primera de muchas otras invitaciones que podamos hacerles a quienes nos acompañan estos tres días. Gracias. Marisa, te doy la palabra para hacer la presentación del... Gracias. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues sin más, arranquemos entonces con la primera actividad, que es nada más y nada menos que una conferencia magistral de nuestro invitado, Francisco Estrada Porrúa, que nos estará platicando sobre un tema que es tema marco, cambio climático, sus riesgos e impactos. Voy a darle la bienvenida a Francisco, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de hablar con todos ustedes en la UACM. Y bueno, voy a permitirme leer un poco algunas líneas del currículum extenso de Francisco. Francisco, para que ubiquemos más o menos un poco de la labor que él ha realizado en los últimos años y que desde ahí es de donde también va a partir parte de esta reflexión. El doctor Francisco Estrada es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador titular en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, e investigador visitante de la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador nacional nivel 2. Fue jefe del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Centro de Ciencias de la Atmósfera e impulsó la formación del Grupo Clima y Sociedad, del cual fue responsable. Actualmente es coordinador del Programa de Investigación de Cambio Climático de la misma UNAM. Su investigación se centra en las causas y en las consecuencias económicas del cambio climático. En ellas se combinan aspectos de ciencias de la atmósfera, la economía, la modelación estadística. Cuenta con más de 50 publicaciones en las revistas más importantes en el tema a nivel internacional. Y también fue autor, colaborador, revisor experto del cuarto y quinto reportes de evaluación del panel intergubernamental del cambio climático, así como coordinador del capítulo sobre atribución en el reporte mexicano del cambio climático. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación por financiamiento tanto local, nacional como internacional. Y también fue editor adjunto de la revista Atmósfera, que es publicada por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Así que como verán, Francisco tiene una larga trayectoria en estos temas, así que es un privilegio que el día de hoy pueda compartirlos un poco de todo este conocimiento, experiencias que tiene a lo largo de estos años. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Muchas gracias una vez más en lo que encuentro en mi presentación. Aquí está. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar con ustedes. Y bueno, espero que la plática, la conversación sea muy rica, ¿no? Y tengamos ahí muchas preguntas sobre el tema. Les voy a hablar un poco de cambio climático en general. Me voy a ir a la parte de los impactos y riesgos, como dice ahí. Y voy a hacer especial énfasis en lo que pasa en México, ¿no? Y lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues empecemos. Aquí. Bueno, ¿por qué pasa cambio climático? ¿Cómo es que... Esta es una línea que se usó mucho por los escépticos de cambio climático antropogénico. ¿Cómo es posible que nosotros, que ocupamos como el 1% de la superficie del planeta y que somos como unas mínimas hormiguitas, estemos logrando estos cambios tan bruscos, tan trascendentales, tan grandes en nuestro sistema clima, ¿no? Entonces, ahí es muy importante entender lo que es el sistema clima, ¿no? El sistema clima tiene varios componentes. No es nada más la atmósfera, ¿no? Sino tenemos que es la atmósfera, son los océanos, las capas de hielo, el suelo, la tierra, ¿no? Los continentes, la biomasa. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, pues, todo lo que hacemos, todo este esfuerzo que hemos hecho durante, desde que estamos en esta tierra para aumentar el bienestar, nuestro bienestar como especie, pues tiene que ver con la transformación del entorno, ¿no? Entonces, nosotros transformamos cada uno de estos componentes del sistema clima, ¿no? Afectamos la biomasa, afectamos obviamente el uso del suelo, estamos afectando la atmósfera con un montón de emisiones que sin nosotros, pues, estarían básicamente niveladas, digamos, en balance. Estamos afectando los hielos, afectamos todo el sistema, ¿no? Entonces, ya cuando uno empieza a pensar en la capacidad que tenemos para alterar cada uno de estos componentes, pues, nos damos cuenta que en total, pues, estamos causando unos cambios muy importantes, hemos estado causando unos cambios muy importantes que se han ido acelerando durante, durante el tiempo. Cuando yo, por ejemplo, estaba estudiando economía, un ejemplo que nos daban era que había cosas que cambiaban mucho, como por ejemplo, el tipo de cambio entre dólar, peso, ¿no? Se mueve todo el tiempo, pero que había otras como el clima, que eran básicamente estables en, en periodos muy, muy, muy largos de tiempo. Bueno, ya descubrimos que eso es una mentira, como pocas, ¿no? Y, finalmente, pues, ha ido, ha ido permeando ya esta idea en la sociedad, en los políticos, en las empresas, de la responsabilidad que tenemos al respecto, ¿no? De cómo estamos cambiando nosotros el clima. Ahorita les voy a explicar un poco cómo funciona este cambio en el clima y les voy a ilustrar lo que hemos hecho, ¿no? Se van a sorprender, yo creo, ¿no? Porque nosotros que hicimos algunos de estos estudios también nos sorprendimos cuando encontramos esto, ¿no? Pero, bueno, empecemos con lo más básico. El planeta está normalmente en un estado de balance de energía, ¿no? La energía que viene del sol, pues, es la misma que volvemos a radiar hacia el espacio. Y eso, pues, implica una cierta temperatura de equilibrio en el planeta, etcétera. Si no tuviéramos la atmósfera con lo que se llama el efecto invernadero, el planeta estaría básicamente en menos 15 grados. No sería, no sería, no habría las condiciones óptimas o no habría las condiciones para la vida como nosotros lo hacemos. Gracias al efecto invernadero es que hay vida en el planeta o este tipo de vida en el planeta. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, viene la energía del sol, básicamente, de onda corta. Lo vemos como luz visible. Y a ese tipo de energía, la atmósfera es ópticamente transparente, ¿no? Pasa sin ningún problema. No hay nada que la detenga, excepto que de vez en cuando se topa con alguna nube, algo por el estilo, y la refleja. Refleja esta energía de vuelta al espacio. La otra parte llega hasta la superficie. Hay algunas partes de la superficie que tienen lo que le decimos un albedo grande, que es, que permite que se refleje, por ejemplo, la parte de los hielos, y se va de regreso otra vez al espacio, pero la mayor parte se absorbe por la superficie. Entonces, la Tierra la absorbe y la vuelve a emitir, pero ya no como onda corta, no como luz visible. Tendremos que estar muchísimo más calientes de lo que estamos para emitir energía como luz visible. Afortunadamente no lo estamos. Ya no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Entonces, la Tierra lo emite como onda larga. Y lo que pasa es que esa ya no, la atmósfera ya no es transparente para ese tipo de energía. Entonces, hay ciertas partículas, por ejemplo, moléculas de agua o lo que llamamos otros gases de efecto invernadero. El vapor de agua es uno de ellos, es muy importante. Y hay otras sustancias, otros gases, que lo que pasa es que absorben esta energía y la vuelven a emitir. Y la emiten en todas direcciones. Algunas se van hacia el espacio exterior, pero otra regresa hacia nuestro planeta, hacia la superficie. ¿Qué es lo que estamos causando ahí? Pues estamos cambiando el balance de energía. Estamos sacando de balance temporalmente a la Tierra, en esta parte de la energía, en la energía que recibe, y en la energía que vuelve a emitir. ¿Qué es lo que tiene que hacer el planeta? Porque lo que quiere es recuperar este balance, ¿no? Necesita estar en balance lo que entra y lo que sale. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues como cualquier cuerpo, para irradiar energía, más energía, pues lo que tiene que hacer es aumentar su temperatura. Entonces, se busca o se llega a una temperatura de equilibrio que vuelve a permitir estar en balance, ¿no? La energía que entra y la energía que sale. Nosotros estamos viviendo ese ajuste. Nosotros ya sacamos de balance, estamos en un desbalance de energía de la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque los gases estos de efecto invernadero, nosotros desde hace como 150 años, desde la revolución industrial, básicamente, para acá, hemos estado emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero. Entonces, pues digamos, la atmósfera de estas partículas absorben más energía y la vuelven a irradiar. Y entonces, esta, la energía se queda un tiempo más largo. ¿Qué hace la Tierra? Pues se calienta para recuperar este equilibrio entre la energía que entra y sale. Entonces, bueno, aquí hay un concepto que es importante. Bueno, el desbalance de energía de la Tierra, cualquier cambio que afecte este balance de energía entre lo que entra y lo que sale, le llamamos forzamiento radiativo o forzamiento climático. Es una medida del desbalance que estamos produciendo por el exceso, por las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Bueno, ¿cómo va la cosa? Entonces, lo que tienen aquí es el forzamiento radiativo, esta medida de desbalance para distintos componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en verde, tienen los gases de efecto invernadero bien mezclados. Eso es básicamente, pues, una de las influencias más importantes humanas, ¿no? Básicamente aquí todo lo que, toda la influencia humana que ha producido un aumento en la temperatura viene de estos, de estos gases, ¿no? De efecto invernadero bien mezclados. ¿Por qué bien mezclados? Porque llegan a la atmósfera y no importa que los hayan emitido, no sé, en Rusia, se mezclan bien en la atmósfera y afectan al clima global. En todas partes del planeta lo afectan, no solamente en el lugar donde se emitieron, ¿no? Es lo que quiere decir bien mezclado, básicamente. Entonces, ustedes aquí pueden ver los distintos factores que han alterado el equilibrio, el balance de energía de la Tierra, ¿no? Produciendo un forzamiento, ¿no? Entonces, están los gases de efecto bien mezclados, los gases de efecto invernadero bien mezclados, está el ozono, está el vapor de agua estratosférico, la radiación solar, etcétera. Y hay unos que producen un desbalance positivo, un forzamiento radiativo positivo que eso nos lleva a calentamiento y hay otros que producen uno negativo que nos llevaría a un enfriamiento. Aquí están descompuestos, ¿no? Aquí podemos ver cada uno de ellos qué es lo que produce. El otro factor antropogénico muy importante son los aerosoles, ¿no? Estos los pueden ver ustedes aquí con esta línea punteada morada y la línea azul continua. Esos son, por ejemplo, los aerosoles atmosféricos se producen, por ejemplo, en las actividades industriales. ¿Qué es lo que pasa? Son partículas muy pequeñitas que actúan como espejitos, como mini espejitos que reflejan la energía que viene del sol, ¿no? Entonces, por eso tienen, en general, tienen un efecto de enfriamiento. Y hay dos tipos de efectos. El directo, que es el que les acabo de decir, esta capacidad de reflejar la energía que viene del sol y el indirecto, que es que ayudan a la formación de nubes, ¿no? Pueden ser núcleos de condensación de nubes, entonces tenemos más nubes y hay un mayor, bueno, reflejan también la energía que viene del sol. Entonces, si se fijan, esos dos factores son los que tienen un impacto mucho mayor y en el sentido contrario, en, digamos, en el balance de energía de la Tierra, ¿no? los gases de efecto invernadero bien mezclados calientan y estos aerosoles han tenido un efecto de enfriamiento. Ahora bien, ustedes habrán oído que, pues no, realmente pueden ser factores más bien naturales, alguien por ahí les habrá dicho que no es humano, ya el IPCC en su último reporte lo deja totalmente claro, sin equívoco que el calentamiento que estamos viviendo y básicamente en su totalidad es de origen antropogénico. Si ustedes ven esta línea naranja que apenas se nota por aquí, que sube y baja, esa digamos que es la irradianza solar, es el efecto de cambios en irradianza solar en el forzamiento radiativo del planeta. Si se fijan, está muy cerca del cero y no es comparable a ninguno de los otros dos efectos que los he comentado. Entonces, ese es el efecto que tiene el Sol. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Y hay otro factor natural que tiene un efecto muy importante para enfriar. ¿Qué es eso? Los aerosoles estratosféricos. ¿Qué es eso? Bueno, estos son básicamente las explosiones volcánicas, las erupciones volcánicas que ponen muchos de estos aerosoles a una altura considerable en la atmósfera y que tiene este efecto de reflejar la energía que tiene el Sol. Pero se fijan, si comparan, por ejemplo, los ciudades de efecto bien mezclados con el efecto de estos volcanazos, pues cuando hay una erupción volcánica tenemos un impacto muy importante en el balance de energía pero que dura muy poquito y a los dos o tres años desaparece. Entonces tenemos, digamos, estos son pulsos y el otro es un factor continuo. La parte que nosotros hemos estado poniendo la atmósfera tiene un efecto digamos continuo de calentamiento en total. Ahora bien, soy economista. Bueno, ¿qué es el cambio climático como un problema de la economía? ¿Cómo lo vemos los economistas? Bueno, pues nosotros tenemos actividades económicas, queremos producir cosas que nos interesan, ya sea comida, ya sea el nuevo iPhone que estamos todos ahí desesperados por comprar. Bueno, no todos, pero muchos están desesperados por comprar y muchísimas cosas. Entonces producimos estos bienes que queremos, pero a la vez estamos produciendo otros subproductos que no eran la intención de producirlos, pero que vienen como parte de esta actividad. Entonces se llaman externalidades. Los gases de efecto invernadero son una externalidad. Por ejemplo, cuando Apple produce un iPhone no quiere poner no sé cuántas toneladas más de CO2 en la atmósfera, sino que simplemente ocurre como producto, como subproducto. Y esta externalidad lo que hace es que nos cambien las concentraciones atmosféricas de estos gases de efecto invernadero, los aumenta y nos sacan de balance, generan un forzamiento radiativo y esto va a tener un efecto en el clima. En el clima puede ser desde los patrones de precipitación, el nivel de la temperatura, los eventos extremos, todo esto. Y eso tiene unos impactos sobre los sistemas naturales y humanos, sobre nosotros y de lo que dependemos básicamente. Y estos impactos desafortunadamente no se distribuyen uniformemente. No es que a todos nos vaya a tocar igual en el planeta. Básicamente a los que tienen mayor tecnología han invertido más en ciencia, han invertido más en muchas cosas y que coincidentemente están a lo mejor en latitudes más altas, pues les va a tocar un impacto posiblemente menor. Y al interior de los países, pues, ¿qué creen? A las personas que son más vulnerables, que no tienen condiciones socioeconómicas ni información, pues es a las que peor les va a ir. Entonces, tenemos ese problema y no solo eso. A nosotros nos va a ir mal, a nosotros ya nos está yendo mal. Ustedes se acordarán simplemente de los eventos extremos que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? En este año, por ejemplo, eso en Canadá, en Leighton, que se rompió el récord de temperatura máxima, no por medio grado, no por un grado, sino por cinco grados. Un evento monstruoso, realmente. Bueno, pues ya lo estamos viendo, pero a nosotros nos está yendo mal, pues espérense a ver cómo le va a las generaciones que vienen. El problema de las generaciones futuras es nuestro, pero a las generaciones futuras, dependiendo de lo que nosotros hagamos, le puede ir mucho. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, vamos a tener estos impactos diferenciados. Si ustedes se fijan en el mapa de arriba, ustedes pueden ver cuáles son las proyecciones. Es ilustrativo, pero las proyecciones de impactos en la agricultura. Pues lo que está en rojo es lo que le va a peor. Adivina quién, adivinen quién está en rojo, ¿no? Nosotros y un montón de países, digamos, en el sur global, ¿no? Tenemos ciertas características, por ejemplo, con respecto a la ciencia, con respecto a la educación, con respecto al desarrollo económico. Y aquí hay otra cosa que me parece muy interesante, que es entender qué es cambio climático desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva de tipología de problemas. Es un problema, qué tipo de problema es, ¿no? Y los retos que esto implica. Si ustedes se ponen a ver, hay muchas clasificaciones de problemas, pero aquí me voy a referir a un acceso común, que, por ejemplo, tenemos unos problemas que son mansitos, ¿no? Resulta que esos problemas mansitos, pues sabemos cómo arreglarlos y no es realmente un gran problema, no pasa nada, no les va a afectar otras áreas de subida, otros aspectos de subida. No sé, por ejemplo, tienen una fuga en el lavabo de su baño. Bueno, saben perfectamente cuál es la solución, ¿no? A lo mejor va a ser molesto o lo que sea, pero, pues, lo solucionan en tres patadas, digamos, ¿no? Luego hay otros problemas que se llaman críticos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que van ustedes a un avión y de pronto el piloto les dice, ¿saben qué? Tenemos un problema con el motor 1 y tenemos un problema con el motor 2, ¿no? Entonces, bueno, son problemas críticos, ¿ok? Con una, con una, digamos, con consecuencias muy importantes, pueden ser, pero digamos que están acotadas, o sea, si ustedes van en ese avión y se caen, pues, a lo mejor a todo su pueblo no les va a pasar nada, a su familia no les va a pasar nada, va a ser el problema con los que están en ese avión. Tiene un lapso de tiempo determinado, ustedes no van a estar en ese problema, pues, por mucho tiempo temo decirles, ¿no? Si se enfrentan en eso, o se arregla, ¿no? Pero, pues, no, digamos, está acotado en el tiempo, está acotado en las consecuencias, y pues ya, ¿no? Ese es un problema crítico. Hay otros que son problemas retorcidos y problemas súper retorcidos. El cambio climático es un problema súper retorcido. ¿A qué me refiero con eso? Son problemas complejos, multidisciplinarios, están interconectados y tienen retroalimentaciones. Eso nos pone un reto, pues, nosotros que estamos en, digamos, hablando entre universitarios, estamos hablando de personas que están haciendo estudios, pues, ustedes saben, nosotros aprendemos algo y queremos agarrar esa herramienta y aplicarla a lo que venga. Y eso es muy humano, es muy típico. Bueno, con los problemas súper retorcidos, esa no es una buena idea, ¿no? Es un enfoque intentador, pero, pues, no es el adecuado. Y eso también uno lo puede ver por el lado bueno, ¿no? Tú quieres que hay muchísimo que inventarse. Hay muchísimo lugar para ser creativo y inventar nuevas cosas de cómo vamos a enfrentarnos a ese problema. Pero bueno, puede llevar a consecuencias de que al tratar de solucionarlos, a lo mejor malinformamos a la toma de decisiones y podemos perder las cosas. hay un problema que es la indefinición del problema y las soluciones. Si yo platico con ustedes, si estuvimos ahorita, por ejemplo, en el auditorio, les diría, a ver, dígame uno de ustedes, ¿cuál es el problema de cambio climático? Bueno, alguno de ustedes me diría, el problema de cambio climático, pues, no es otro más que el planeta está sobrepoblado, ¿no? Entonces, la cosa es que no podemos tener una población tan grande, eso me diría alguno de ustedes. Otro me diría, pues, es la tecnología, no tenemos la tecnología suficiente, lo que tenemos es desarrollarlo para que no emitamos tantos gases a la atmósfera, ¿ok? Alguien más me diría, no, es que es la economía, es el modelo económico, o es el tipo de consumo, no podemos seguir consumiendo como venimos, ¿no? Entonces, si se fijan, hay varias definiciones de cuál es el problema, qué es lo que lo está causando y a la vez, pues, si tenemos varias definiciones de cuál es el problema, pues, tenemos una, una múltiple, una multiplicidad de posibles soluciones y actores que tendrían que estar haciendo las cosas. Entonces, eso no facilita el que avancemos en solucionar estos problemas y dije solucionar, ahorita van a ver que eso está mal, ¿no? El tiempo se agota, es un problema que está cambiando con el, con el tiempo, ¿no? Y las acciones que tenemos a nuestra mano para enfrentarlo, pues, pueden pasarse de largo y ya no ser una opción. Eso lo vemos clarísimo, por ejemplo, en las conferencias de las partes, esto de la COP que acaba de ocurrir, por ejemplo, el, pues, hace unos días, la semana pasada ya acaba de terminar, que, pues, llevamos 26, ¿qué hemos logrado? Pues, no mucho, ¿no? Este, ¿qué opciones teníamos, por ejemplo, hace, en 1990, por ahí, en los noventas? Pues, teníamos un montón de opciones, tendríamos, los 30 años que han pasado, básicamente, para venir con más ideas, para ir haciendo las cosas de manera gradual, para bajar nuestras emisiones sin que tuviera que ser de sopetón. Bueno, todo eso ya pasó, ¿no? O sea, ahorita ya estamos en un punto en que este problema exige otros, otro tipo de acciones, y nuestras posibles acciones ya se limitaron. Es un problema que cambia con el tiempo y el tiempo se agota. No se solucionan. Cambio climático no lo vamos a arreglar, no hay manera, ¿no? Vamos a vivir con cambio climático nosotros y las futuras generaciones. Ahora bien, lo podemos mejorar o lo podemos empeorar, pero ahí va a estar. Todo problema retorcido es un síntoma de otro problema, ya lo platicamos un poquito de aquí adelante, ¿no? Puede ser la sobrepoblación, el tipo de consumo, la economía, etcétera. Y aquí es una cosa muy importante que a veces se nos olvida y a algunos compañeros míos, por ejemplo, que son físicos, tampoco les hace mucha gracia, ¿no? Cambio climático no es un problema de la física, no es un problema natural, es un problema social, ¿no? Sus causas son sociales, ¿no? Para entender qué es lo que pasa con el clima, evidentemente necesitamos de la parte de las ciencias naturales, necesitamos física de la atmósfera y aquí es un llamado muy importante que ustedes que son jóvenes piensen en estudiar física de la atmósfera, cambio climático, porque se necesita muchísima gente y les aseguro que chamba no les va a faltar, ¿no? Pero bueno, es un problema social, ¿no? Es como si uno piensa en YouTube, bueno, YouTube es una cosa que tendrá que ver con los ingenieros, este, en electrónica y lo que ustedes quieran, que hacen todo el sistema para que funcione, bueno, pues realmente no, realmente el negocio de YouTube, o esto es el contenido, ¿no? Y es, no tiene nada que ver con la electrónica, cuando habrá algunos canales, etcétera, ¿no? Así pasa con cambio climático, es un problema social con consecuencias sociales, ¿no? Por eso nos importa, ni en sistemas naturales, ¿no? Ok, bueno, ahora les platico una cosa que, este, pues les debería de asustar un poco, ¿no? Pero bueno, esta parte de acá ustedes están viendo el reporte, el último reporte del IPCC, ¿no? La línea negra, la línea negra que ven ustedes en esta gráfica son las observaciones de la temperatura global, ¿cómo ha ido cambiando desde 1850 para acá? Y la línea, digamos, la nube azul, es que pasa si agarramos los modelos de clima, los más avanzados que tenemos, y les metemos todos los factores naturales, pero omitimos los factores antropogénicos. Pues fíjese lo que pasaría, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de la realidad con eso? Pues mucho, ¿no? ¿Qué pasa si metemos los factores naturales y los antropogénicos? Bueno, entonces sí ya le damos muy bien a la temperatura global, ¿cómo ha ido evolucionando la temperatura global? ¿Esto qué es? Esto es lo que se llama, digamos, en el medio, atribución del cambio climático, ¿ok? Yo veo que esto está ocurriendo, nos estamos calentando, ¿cómo sé si esto es natural o si es causado por el hombre? Bueno, pues una de estas maneras es con los modelos y viendo qué factores tengo que incluir en el modelo para que me reproduzca la temperatura observada. Entonces el IPCC ha mostrado que de todo el calentamiento observado, todo ha sido antropogénico. De hecho, aquí, bueno, no se ve muy claro, pero, digamos, esta parte café, debo esta parte café, ándale, de gris, es el calentamiento que hemos tenido durante los últimos 150 años. Es más, nos hemos calentado 1.1 grados, alrededor de 1.1 grados ya, desde el periodo preindustrial. Y la siguiente parte de la gráfica es la descomposición. Esto es el calentamiento antropogénico total, que se parece, está igualito, tiene la misma altura que el total, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, simplemente por los grados de efecto invernadero ya nos hubiéramos calentado 1.5 grados. Pero como les platicé hace un momento, pues están los aerosoles atmosféricos, que también son antropogénicos, que tienen un efecto de enfriamiento. Y eso es lo que ha causado, nos ha ahorrado alrededor de 0.4 grados Celsius de aumento. Entonces, básicamente lo que ustedes están viendo es todo antropogénico, ¿no? Todo el calentamiento es antropogénico. Y aquí, bueno, es un artículo que publicamos hace unos cuantos años que realmente trata de llevar un poquito más adelante la parte de la atribución. Ok, el calentamiento está ocurriendo. Ok, ¿por qué está ocurriendo? Queremos saber por qué. Y lo que hemos, lo que descubrimos, ustedes aquí lo pueden leer, es que básicamente el calentamiento otra vez que vemos se puede rastrear a los gases de efecto invernadero antropogénicos. Y aquí hay una cosa muy importante que no estaba antes. Los procesos climáticos y socioeconómicos están mucho más integrados de lo que se pensaba, ¿no? Uno pensaba que a lo mejor nada más podíamos decir que la temperatura global ha sido como, digamos, la tendencia general de nosotros a poner más cosas, más las de efecto invernadero en la atmósfera. Pues no, resulta, ahorita les platico más a detalle, pero hemos podido rastrear los efectos de eventos socioeconómicos muy importantes globales. Eso se ven en la temperatura global. Si eso no los asusta, yo no sé qué les va a asustar, ¿no? Porque es una responsabilidad enorme, ¿no? Pero por otro lado, eso nos indica que las cosas que hagamos ahora van a tener efectos en el corto plazo también. Si nosotros nos ponemos a reducir emisiones, vamos a ver un cambio relativamente rápido en 5 o 10 años, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es muy positivo, ¿ok? Le está hablando de los eventos muy importantes que hemos hecho como humanidad que se han visto en la temperatura del lugar. Uno de ellos es, bueno, voy a empezar primero con la parte general. Si ustedes vieron la gráfica de la temperatura global en la diapositiva anterior, pues pueden ver que tiene un calentamiento, bueno, aquí no hay nada de calentamiento, luego un calentamiento ligero y luego se empieza a calentar muy rápido. Ok, este empieza a calentar muy rápido, ocurre en 1960 y la tendencia se multiplica por 3, se empieza a calentar el planeta 3 veces más rápido de lo que venía calentándose antes. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, se hacen un poco de historia, pues, por ahí de 1945 y antes pues ocurrió, ahí termina la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido un boom, un boom socioeconómico, un boom de la economía que no ha parado. Si bien hemos tenido algunos bachecitos, pues la economía ha seguido creciendo, creciendo, creciendo y el tipo de desarrollo que tenemos está muy ligado a los gases de efecto invernadero, a la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, la primera cosa que podemos decir es que esa forma general de poco calentamiento y luego calentamiento muy rápido se debe a nuestra expansión económica y de población desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es la cosa que está detrás. Bueno, ok, pero no se queda ahí la cosa, el análisis no se queda ahí. Por ejemplo, uno puede ver que hubo una etapa de enfriamiento por ahí de 1940 a 1970. ¿A qué se debió? Bueno, uno lo puede rastrear eso al efecto sobre el PIB, sobre el Producto Interno Bruto y las emisiones que conllevaron la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Los tres eventos ocurrieron en un periodo de 30 años y tuvieron un efecto sobre el PIB y sobre las emisiones como nunca antes se había visto. Ok, eso nos pasó. Luego tenemos que otra vez hubo un periodo donde la tendencia no es que se parara, nos seguimos calentando, pero la tasa disminuyó un poco. Eso ocurrió alrededor de, a finales de la década de 1990. Hubo una cosa ahí que los escépticos dijeron, ah, mira, ya ves, ya no nos estamos calentando tan rápido, entonces no es antropogénico. Bueno, en este artículo lo que probamos es que es totalmente antropogénico y ahorita les digo qué es lo que está detrás. Resulta que, si ustedes ven esta gráfica que es el forzamiento radioativo, esta medida de desbalance, pues desde que inventamos los CFCs, estos compuestos que se usaron para, o que se usan todavía algunos para enfriar cosas, para sprays, para producir muchísimas cosas, pues los inventamos alrededor de 1940, por ahí, y su uso empezó de manera muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, aquí ustedes ven, después de 1950 y tantos, empieza muy rápido y el efecto que tiene sobre el clima es muy grande, son miles de veces, una molécula de CFCs tiene un efecto de calentamiento mucho mayor que una de CO2, miles de veces más. Entonces, lo que pasa es que su efecto sobre el forzamiento, sacarnos de balance, es muy grande, ustedes lo ven aquí para dos CFCs, el 11 y el 12. Entra en vigor una cosa que es el acuerdo internacional más importante para clima que haya habido y que no tenía como objetivo afectar el clima, ese fue el protocolo de Montreal que era para combatir el agujero en la capa de azot, de reducirlo, y fue muy exitoso en eso, pero también fue muy exitoso en clima sin quererlo. Ustedes ven el forzamiento de este desbalance, pues se puso en vigor el protocolo de Montreal en 1989 y poco después se afectó el, se redujo el forzamiento radiativo por estos compuestos. En algunos hasta se bajó a niveles anteriores, ¿no? Aquí se, digamos, se detuvo y aquí disminuyó, de hecho, ok, eso tuvo un efecto en la temperatura global que se puede rastrear. Otra cosa que tuvo un efecto sobre la temperatura global que se puede rastrear es que el metano, ¿no? Aquí ustedes están viendo el forzamiento radiativo producido por metano. Otra vez tenemos el mismo comportamiento, ¿no? Tenemos una cierta tendencia de aumento en el forzamiento radiativo por metano, pasa la segunda guerra mundial, tenemos el boom económico, socioeconómico, la gente come más cosas, tenemos una producción agrícola y ganadera más importante, se produce más metano, la tendencia aumenta de manera importante y después tenemos esta etapa a finales de los noventas donde como que se estabiliza el forzamiento radiativo por metano. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues resulta que en Asia les da por producir de una manera más eficiente arroz y otros productos agrícolas, pero básicamente arroz, metieron un fertilizante que no estaban utilizando, cambiaron de fertilizante y cambiaron, hicieron más eficiente el uso de agua. Esas dos cosas le dieron en la torre a una bacteria que produce metano para crean el nivel de complejidad de esto del sistema clima y el nivel de impacto que tenemos como humanos. Bueno, eso fue, es la mejor explicación que hay hasta la fecha de esta pausa en el metano. Esto también tuvo un efecto muy importante sobre la temperatura global y se puede ver. La otra cosa que ocurrió es que aquí tienen ustedes el efecto por los aerosoles atmosféricos, estos que les digo que tienen que ver con procesos de industrialización, perdón. Ustedes ven el mismo comportamiento después de la Segunda Guerra Mundial, hay más partículas de estas en la atmósfera por la industrialización después de la Segunda Guerra Mundial, el efecto se hace más negativo y a finales de los noventas otra vez tenemos que se hace todavía más negativo. Estos aumentan más los aerosoles atmosféricos. ¿Por qué? Pues básicamente es el desarrollo industrial de China y la India. Entonces tenemos tres eventos totalmente socioeconómicos que podemos ver en las temperaturas global y hemisféricas. Y no solo eso, ahorita les voy a platicar más de eso. Entonces esto nos dice que lo que nosotros hagamos ahorita va a tener un efecto en el corto plazo y sí podemos hacer cambios. Ese es un mensaje muy positivo que antes no teníamos tan claro. Pensábamos que sí podemos hacer cambios pero es que se iban a manifestarnos en 50 años, 30 años, 100 años. No, lo podemos hacer de una manera mucho más pronta. Ok, ¿qué tan importante fue eso? Este es un ejemplo contrafactual, digamos. Aquí la línea azul es el forzamiento radiativo total. Uno suma los naturales y los antropogénicos y esto es lo que le da. El azul es lo que ocurrió en la vida real. El rojo es si no hubiera ocurrido la pausa en el metano que les dije y no hubiera ocurrido el protocolo de Montreal y el verde si además no hubiera ocurrido digamos la industrialización de China y de la India. Nada más la parte del protocolo de Montreal y la producción agrícola equivalen a 0.25 watts por metro cuadrado a lo mejor a ustedes les suena que es eso y suena a poquito bueno no es poquito es digamos la amplitud del ciclo solar de un mínimo solar a un máximo solar es 0.25 watts por metro cuadrado ese es el efecto que puede tener el sol y eso lo logramos con muy poquitas cosas y en muy poquito tiempo. Si le sumamos la parte de los aerosoles atmosféricos llegaremos a una cosa bastante más grande que es 0.34 watts por metro cuadrado y si uno se va más hacia el futuro ¿qué efecto tuvo el protocolo de Montreal? Estos son artículos que salieron después del artículo que les comentaba y se ponen a ver pues cómo sería el futuro si no hubiera ocurrido el protocolo de Montreal cómo sería el presente cómo sería el futuro bueno pues este para el 2050 gracias al protocolo de Montreal nos hemos ahorrado un grado de calentamiento hubiéramos estado un grado por arriba de lo que vamos a estar es alrededor del 25% el calentamiento que se espera con un escenario alto en emisiones y bueno el protocolo de Montreal y la pausa en el metano redujeron la tasa de calentamiento entre un 18 y un 25% eso ya ocurrió y si ustedes se van a parte regional ahorita estamos hablando de promedios globales pero hay lugares del planeta que no se van a calentar tres o cuatro grados por el protocolo de Montreal entonces es la cosa más importante que hemos hecho como humanidad para producir nuestro impacto sobre el clima ahora bien el sistema clima es un poco complicado aquí lo que ustedes están viendo en este mapa es una cosa que se llama la amplificación del ártico y un patrón que se llama WASE esto WASE quiere decir este ártico frío y este ártico caliente y continentes fríos es el patrón que ustedes están viendo aquí el rojo digamos en las partes que se han calentado más en el periodo de 1990 al 2013 y en azul algunas que se han enfriado de hecho ok entonces resulta que esto tiene un impacto muy importante en eventos extremos y es una cosa que no se entendía muy bien cómo es que esto ocurre cómo es que se produce este patrón bueno ustedes van a la literatura hablan de un mecanismo que todavía no se ha descubierto es un artículo que publicamos este año lo analizamos y lo que ustedes están viendo en este mapa es el patrón de calentamiento en el espacio de los últimos 120 años entonces las partes que ustedes ven en gris oscuro y gris digamos no tan oscuro es donde ha habido mayor calentamiento en las últimas desde 1990 para acá ustedes ven este patrón otra vez de calentos de este ártico caliente y continentes fríos ok porque es importante y porque es importante entender que esto tiene que ver con la influencia humana este patrón que ustedes están viendo les hablé del efecto del protocolo de Montreal y de la pausa del metano y todo esto que logramos que en principio es una cosa buena así es como se ve espacialmente esta pausa esta disminución en el calentamiento no fue igual en todos lados aquí hay una cosa que se llama ya les dije la amplificación del ártico que eso hace que el ártico se caliente alrededor de tres veces más rápido que el resto del planeta por muchos procesos de retroalimentación que este me llevaría un poco de tiempo explicárselos pero lo que lo que realmente nos llama la atención o lo que es realmente muy importante es que este patrón de calentamiento espacial ha tenido efectos sobre por ejemplo lo que vemos aquí es la corriente en chorro ¿por qué nos importa la corriente en chorro? cuando la corriente en chorro está bien definida es vigorosa es fuerte tenemos que los vientos polares no los vientos las masas de aire polar que están precisamente en el ártico se mantienen contenidas ahí donde deben de estar cuando se debilita esta corriente lo que pasa es que estas bueno primero tenemos más meandros en la corriente de chorros más débil y eso permite que estas masas de aire polar lleguen a latitudes más bajas si ustedes se acordarán pues por ejemplo el invierno que tuvieron en Texas que a nosotros nos costó muchísimo dinero en términos de gas natural pues bueno es una expresión de esto y que tiene que ver con el mapa de acá pues resulta que este patrón que hemos producido nosotros esta es la parte antropogénica hace más probable que esta esta debilita este debilitamiento de la corriente en chorro ocurra cuando hacemos más probable eso y además le metemos la variabilidad natural que ocurre de cualquier manera cuando coincide variabilidad natural que favorece inviernos muy fríos en latitudes medias pues tenemos cosas eventos muy muy fríos y ahorita les estoy hablando de la parte de frío pero eso que les comentaba del hito de que se rompió el récord por cinco grados pues también tiene que ver exactamente con este mismo proceso hace más probable que este tipo de eventos extremos ocurran entonces en principio la cosa es que aún haciendo cosas que tenemos que hacer como por ejemplo bajar nuestras emisiones bajar nuestro efecto sobre el clima pues este ya afectamos el sistema clima y el sistema clima se va va a buscar cómo regresa a su equilibrio y cómo regresa a su digamos condiciones normales pero en eso va a ajustarse de maneras que a lo mejor no nos imaginamos y que pueden tener impactos muy severos en nosotros aunque hagamos el acuerdo de París y lo logremos todavía hay que pensar mucho en adaptación porque va a haber muchas cosas que ahorita no tenemos presentes que pueden ocurrir pero sí seguramente van a ocurrir por ejemplo estos cambios en eventos extremos y bueno aterrizando un poco este es otro artículo que publicamos que tiene que ver otra vez con esto de atribución qué tanto lo que hemos visto tiene que ver con la actividad humana y lo hicimos ahora por continente por bandas de latitud por país etcétera lo que encontramos es que en todos lugares inclusive en México el calentamiento que hemos observado es antropogénico lo que estamos viendo que el planeta aumentó el promedio del país ha aumentado la temperatura tiene que ver con el factor antropogénico básicamente es todo casi todo debido a el factor antropogénico qué significa esto bueno vamos a aterrizar imagínense que ustedes tienen están viviendo no sé en 1880 y que ustedes digamos están acostumbrados al clima con el que han vivido cuánto tiempo se llevaría para que ustedes dejaran de reconocer ese clima o sea que empezaron a ver el clima normal cuántos años después estarían ustedes en un clima que pensarían esto es un evento extremo lo que ocurre cada día lo que ocurre cada año para mí ya sería un evento extremo cuántos años pasarían bueno si ustedes hubieran estado viviendo en 1880 con las emisiones que teníamos y etcétera se hubiera tardado 107 años en llegar en México que ustedes dijeran uy este clima que ya estoy viviendo no tiene nada que ver con el anterior esto ya no lo no lo reconozco ahora fíjense si ustedes hubieran estado viviendo en 1960 cuántos años hubieran tenido que pasar para que llegaran a este clima que no reconocen pues nada más 50 chéquense la velocidad de cambio ahorita alrededor de 2020 bueno 2021 cuántos años tendrían que pasar para que ustedes dijeran caramba el clima que yo estoy acostumbrado ya dejó de existir y ahora estoy en lo que uno pensaría como en la cola de la distribución en los eventos extremos normalmente pues si nos vamos por un escenario parecido a como vamos emitir muchísimo este con negociaciones que no sirven para mucho nos tardaríamos nada más 20 años para el 2040 estaremos entrando a este clima tan extraño si nos fuéramos por algo que se parece a si se cumplieran las promesas que están haciendo los países pues ganaríamos 13 años más en vez de que fueran 20 años para llegar a ese clima extremo llegaremos en 33 ¿qué quiere decir eso? que ganamos 13 años para adaptarnos para entender mejor el problema los impactos y adaptarnos si llegáramos al acuerdo de París no nos tendríamos que preocupar por llegar a este clima que no conocemos entonces este es el tipo de problema y el tipo de reto que nos plantea el cambio climático ahora bien otra vez un poco México bueno ustedes en este lado tienen la gráfica de la temperatura global como ha cambiado desde 1880 para acá y ustedes ven pues más o menos lo que les platiqué hemos aumentado la temperatura global alrededor de 1.1 grados durante digamos el periodo preindustrial para acá ¿cómo ha ido en México? bueno México tenemos la cosa que nos hemos estado calentando más rápido que el promedio del planeta nosotros si se fijan pues esto es parte del digamos el calentamiento antropogénico y variabilidad natural no todo es por cambio climático sino esta variabilidad también tiene la parte antropogénica ya casi el año pasado llegamos a superar la barrera de los 2 grados aunque fuera un año y luego nos regresamos pero digamos en promedio nos hemos calentado la temperatura ha aumentado alrededor de 1.6 grados para México bastante más que para el promedio del planeta y si uno lo ve en un mapa por ejemplo ustedes aquí están viendo las tendencias de 1961 al 2021 en la temperatura anual en México hay partes del país que se han calentado mucho más rápido a una tasa de por ejemplo 4 o 4 o un poco más de 4 grados este en este periodo bueno por 100 años esa es la tasa en general pues bueno hay muchas partes del país que se han calentado mucho más rápido como estamos preparados ahí miren el COVID nos ha traído varias lecciones una de ellas que creo que es la más importante es que nuestra sociedad digamos no está aislada de la de los problemas que nos puede aventar la naturaleza o que nosotros mismos generamos pero que se expresan como problemas digamos de alguna manera naturales ¿no? ¿cómo nos fue? pues bueno la crisis económica en México pues la peor que hemos tenido básicamente perdimos 8.5% del PIB en 2020 4 millones de personas más en pobreza ¿no? este tenemos por ejemplo a nivel global y hay estudios que nos dicen que los objetivos de desarrollo sostenible pues perdimos como 10 años entre 10 y 20 años para alcanzarlos y eso fue lo que nos costó en esos términos la pandemia ¿no? y aquí hay una cosa muy importante la pandemia no es una cosa que no nos esperábamos hay artículos que dicen lo que iba a pasar inclusive latinaron muy bien aquí ustedes tienen el ejemplo ¿no? que decía una la pandemia severa tipo de influencia de 1918 la española pues estaría como un 5% del PIB global más o menos digamos tienes hasta 10 películas con ese tema ok ¿por qué lo hicimos tan mal? como sociedad en general como planeta pues porque hay veces que tenemos todas las señales sabemos que esto va a pasar y no hacemos nada y eso no está pasando con cambio climático nada más que hay un problema adicional con cambio climático si ustedes se pueden ver esta como les dije la pandemia es un problema que ya hemos visto eso en el lenguaje digamos un poco técnico de administración de riesgo se llama un sistema blanco es decir algo que estamos acostumbrados ver que ocurra verlo en la naturaleza que ocurre y no debería ser gran problema ok en cambio climático ya sabemos que nos va a pegar al mismo tiempo ya nos está pegando por ejemplo con eventos extremos con problemas de salud con baja productividad agrícola con baja en la productividad laboral con pérdida de biodiversidad etcétera vamos a tener toda una parvada de cisnes blancos eso ya lo sabemos ya hay muchos estudios que nos han dicho si los manejamos tan mal como lo hicimos con la pandemia nos hace mucho más complicada la situación y el problema con cambio climático es que también hay otras cosas que les llamamos cisnes negros en la parte de riesgo es un cisne negro una cosa que no teníamos idea de que podía ocurrir y que cambia la historia básicamente un cisne negro por ejemplo positivo puede ser positivo fue la invención del internet nadie se esperaba que eso ocurriera nadie no sé en 1940 se iba a imaginar que íbamos a tener internet nos agarró el sopetón y cambió la historia uno que también se clasifica como estos por ejemplo lo de las torres gemelas en Estados Unidos son cisnes negros que pues no se esperaba que ocurriera en la realidad y sopas cambió mucho del mundo en cambio climático hay muchísimas cosas que sabemos que no sabemos y otras que no sabemos que no sabemos todavía no conocemos el sistema clima no lo podemos modelar tan bien como para tener indicios de estas cosas que sabemos que algunas nos imaginamos que pueden ocurrir pero que no todavía no podemos definirlas muy bien además de los problemas que ya les decía que los clasificamos como cisnes blancos entonces se complica mucho la cosa ahora bien ¿cómo va nuestra respuesta? en esta gráfica otra vez tienen ustedes el cambio en el forzamiento radiativo el forzamiento radiativo desde 1150 y está todo esto referenciado aquí el cambio porcentual a 1990 ¿por qué 1990? básicamente en 1990 es cuando empiezan las negociaciones internacionales ¿qué tan buenas han sido? ustedes ven que de 1990 para el 2020 pues esto ha ido aumentando básicamente la misma tasa ¿no? el forzamiento radiativo no ha tenido ningún impacto este digamos las negociaciones internacionales esto lo pueden ver aquí en CO2 que es el gas donde se en el cual se centran no se han centrado mucho las negociaciones internacionales ha aumentado un 60% ¿qué es lo que ha pasado? entonces esto que nos dicen ¿no? puro aire caliente en las negociaciones internacionales ¿qué es lo que nos espera? pues si no logramos ponernos de acuerdo nos espera un mundo muy caliente me da la impresión de que esto es todavía este estimaciones muy optimistas ¿no? estar entre 2.9 y 3.9 pues yo creo que realmente con las políticas que tenemos ahorita nos enfrentaremos a un calentamiento mucho mayor ¿qué pasa en México? México pues bueno las acciones que estábamos haciendo para mitigar pasaron de ser calificadas digamos por la comunidad internacional de insuficiente a altamente insuficiente ¿no? y eso ya con los niveles que tenemos pues que nos asegura que vamos a estar en un rango de 2.4 a 2.8 grados en la temperatura global porque es importante les recuerdo estamos ahorita ya hemos aumentado la temperatura global alrededor de un grado ya hemos visto impactos en digamos en cómo cambian los eventos extremos que nos imaginamos que van a ocurrir muchísimo más tarde en este siglo o para niveles mucho mayores de calentamiento pues no lo que nos dice la realidad es que en algunos aspectos pues tenemos una visión mucho más optimista entonces eso de 2.9 grados todavía significa muchísimo y ahora bien ¿qué es el tipo de esfuerzo que necesitamos? ¿cómo estaría la cosa? ¿qué es lo que necesitaríamos? ¿qué tan rápido lo tenemos que hacer? bueno primero me voy a tener del lado de acá donde hay unas ecuacioncitas no necesitamos un modelo súper complicado para entender el problema hay una cosa que se llama identidad de calle que es muy sencilla que te dice que las emisiones aquí en esta fórmula M son iguales si ustedes se pueden despejar aquí todos estos factores se cancelan las emisiones son iguales a las emisiones por eso es una identidad pero digamos uno lo puede descomponer así bueno ¿de qué dependen las emisiones? de la población del ingreso per cápita de la intensidad de la energía es decir cuánta energía necesitamos para producir una unidad de PIB ¿no? un peso un dólar lo que ustedes quieran y de la intensidad del carbón ¿no? esta energía para producir una unidad de energía cuántas emisiones tengo yo que soltar a la atmósfera ok lo que nosotros querramos hacer para reducir las emisiones tiene que ser prácticamente a fuerzas si ustedes no consideran consideran la geoingeniería que es otra cosa pero que tiene unos problemas muy grandes y que luego lo platicamos este tendrían que ustedes afectar alguno de estos factores entonces si uno quiere limitar a 1.5 grados el calentamiento global en el 2050 para finales de este siglo para el 2050 las emisiones de CO2 tienen que ser igual a un tercio de las emisiones de CO2 que teníamos en el 2010 es decir hay que dividir nuestras emisiones por 3 si uno ve en esta fórmula entonces esto querría decir que divido la población por 3 que obviamente no eso sería totalmente una locura y falto de ética divido por 3 el ingreso per cápita nos volvemos todos más pobres pues tampoco es muy buena idea entonces lo que nos queda es hacernos más eficientes y mejorar la tecnología ok aunque nosotros tuviéramos esa visión digamos un poco más ¿cómo decirlo? este optimista que la tecnología nos va a salvar pues necesitamos considerar varias cosas la población va a seguir creciendo el PIB esperamos que va a seguir creciendo entonces ¿qué pasa si tomamos en cuenta eso? si además la población crece como ha ido creciendo durante los últimos 30 años la tasa de crecimiento anual observada es de 1.53 a esa velocidad ha crecido la población global entonces bueno pues en un periodo de 30 años tendríamos esta cantidad entonces ya no tenemos que dividir esto por 3 lo tenemos que dividir realmente si tomamos en cuenta el crecimiento de la población por 4 casi 5 veces ¿no? en vez de 3 por 5 ok además va a crecer el ingreso si asumimos que crece a la tasa que ha ido creciendo durante los últimos 30 años ya no tendríamos que dividir por 3 ni por 5 tendríamos que dividir por 8 es el tamaño del problema ¿no? o sea no es solo bueno dividimos las emisiones por 3 ya se acabó el lío ¿no? pues no resulta que si tenemos escenarios razonables ¿no? de cómo o bueno que se parecen a lo que hemos hecho antes no quiere decir razonable pues este pues el esfuerzo es mucho mayor y de este lado del lado izquierdo ustedes pueden ver unas gráficas muy interesantes ¿cómo tendríamos que reducir nuestras emisiones si empezáramos a reducir hoy o si hubiéramos empezado a reducir creo que es en el 2006 donde empieza esto ahorita les digo ya viene de bajada 2000 en el año 2000 ¿no? cómo hubiera tenido que ser la reducción de emisiones para alcanzar los 2 grados o para alcanzar quedarnos abajo de 1.5 grados si ustedes se fijan cuanto más tiempo nos tardamos en empezar con acciones contundentes más rápido vamos a tener que reducir las emisiones después si se fijan en esta aquí abajo de 1.5 grados si nos esperamos hasta el 2026 básicamente al día siguiente del 2026 tenemos que mandar a cero todas nuestras emisiones ¿creen ustedes que eso es políticamente y económicamente factible? pues no se hace mucho más caro y es un poco lo que les decía de los problemas super retorcidos cambian con el tiempo aquí el tipo de problema es mucho mayor y si se fijan estamos a 4 años de eso no va a ocurrir el 1.5 grados vamos a rebasar el 1.5 grados en el 2050 independientemente de nuestros esfuerzos aquí les les iba a poner un ejemplito porque a veces es muy interesante que ustedes mismos hagan sus escenarios de cambio climático ¿no? entonces no sé cómo ando de tiempo pero a lo mejor no es buena idea que se los diseñe pero por favor métanse a la página del pink hay una parte de recursos hay varios software escenarios de cambio climático herramientas scripts para cómputo para los que les gusten esas cosas y también está este modelito que hicimos nosotros sobre el clima ¿no? ¿qué es lo que pueden ustedes hacer ahí? pueden agarrar y con una interfaz gráfica pueden cambiar las emisiones a como ustedes quieran ¿no? pueden decir imagínate que en la COP hubieran hecho esto bueno ustedes lo hacen ahí y ven cómo cambia el clima a nivel global y a nivel de todo el planeta en puntos de malla pueden ver México distintas partes de México el Ártico si quieren lo que ustedes quieran y pueden sacar unas medidas de riesgo ahorita les voy a platicar un poco más de medidas de riesgo ¿no? como por ejemplo cuál es la probabilidad de rebasar tantos grados en qué fecha rebasaría ese umbral etcétera y aquí tienen el artículo por si quieren checar también ¿no? este si tienen interés a lo mejor en la parte de preguntas y respuestas les enseñó les enseñó cómo funcionan bueno ahora vamos a hablar un poco de los impactos ¿no? los impactos de cambio climático son distintos a los impactos de otras cosas ¿no? tienen sus propios hechos estilizados o características ya hablamos ya hablamos un poco que son que hay una inequidad muy importante en impactos ¿no? no a todos nos va a ir igual sino que a los países con ingresos bajos y con grupos sociales de menor recursos nos va a ir peor los impactos son persistentes y algunos pueden ser irreversibles por lo menos en tiempos humanos pueden ser irreversibles entonces por ejemplo persistentes este si ustedes tienen un impacto por ejemplo en la economía eso se va a tardar en procesarse por el sistema ¿no? y que lleguen ustedes regresen a donde estaban lo estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia otra vez con el cambio climático va a ocurrir eso también son persistentes algunos son potencialmente irreversibles imagínense que de pronto este o alguna lo vamos a ver pero la circulación oceánica cambia de una manera importante eso no va a regresar tan rápido como uno quisiera ¿no? o esto de que metimos tantos de efecto invernadero en la atmósfera pues eso se va a quedar cientos de años para propósitos nuestros eso es permanente ¿no? no es reversible ¿no? en nuestro tiempo de vida si hacemos que se extingan algunas especies entonces el impacto es permanente ¿no? hay eventos extremos como lo que yo les decía ¿no? lo que ya hemos estado viviendo y hay posibles catástrofes climáticas estos eventos globales que básicamente cambian cómo funciona el sistema clima y eso puede ocurrir ya ha ocurrido en el pasado ¿no? un pasado muy muy lejano ¿no? y hay una cosa muy importante que es que cambio climático no ocurre solito sino que ocurre al mismo tiempo con otros problemas y hay digamos sinergias entre otros problemas vamos a ver ahorita algunas de esas sinergias por ejemplo con la isla de calor bueno y aquí les voy a hablar muy rápido de cuáles son las consecuencias cómo se ve desde las ciencias naturales y cómo lo vemos bueno no todos cómo lo ven los economistas en general de qué tan grave es el problema de cambio climático ¿no? entonces ustedes tienen aquí el aumento de la temperatura global ¿no? bajo distintos escenarios de emisiones y aquí van a ir apareciendo las consecuencias como un grado donde estamos ahorita pues a lo mejor aumenta el potencial agrícola global podemos producir más comida en general aunque algunas regiones como nosotros en latitudes como la nuestra van a perder potencial para producir alimentos llegamos a dos grados se pierde un cuarto de las especies llegamos a tres grados se pierde un tercio de las especies los bosques boreales llegamos a cuatro grados hay disminución del potencial agrícola global ya no podemos producir tanta tanta comida como lo hacíamos sin cambio climático a nivel global llegamos a cinco grados y tenemos problemas de hambre de disponibilidad de agua más severos de los que ya llegáramos a seis grados centígrados estaremos hablando de extinción generalizada de especies esa es la gravedad del asunto ahora bien ¿qué nos dicen los economistas? ustedes tienen aquí ahora la temperatura global cambian la temperatura global y cuánto se perdería del PIB en el otro eje depende de qué economista y todos estos son súper conocidos en la economía de cambio climático son referentes ninguno es un tonto este y para algunos puede ser que un cambio de seis grados esto que involucra la extensión generalizada de especies generalizada de especies no tuviera un efecto sobre el PIB no tuviera un efecto sobre la economía el caso más grave sería que tuviera un efecto de como un 10% de la economía ahora bien yo les hago la pregunta ¿le suena razonable que se pierda nada más un 10% de la economía con este tipo de impactos? pues la verdad es que no yo realmente pienso que hay un problema de traducción no estamos logrando traducir estos impactos a algo que tenga sentido en la economía ahorita les voy a platicar un poco de por qué hay una cosa muy importante que no entendemos bien cómo están cambiando los eventos extremos cómo esos eventos extremos están afectando a nuestra sociedad no hay un no hay desastres naturales hay lo que se llama la construcción social del desastre tenemos que ver nosotros en qué cómo nos va a pegar un evento natural por ejemplo en los huracanes en los huracanes durante mucho tiempo pues lo que se ha alegado es que no es que las pérdidas por huracanes hayan aumentado porque el huracán o los huracanes han cambiado sus características se han vuelto más violentos más frecuentes no simplemente ha ocurrido porque ponemos más gente y más riqueza donde no deberían estar imagínense ustedes Cancún o Miami o estas cosas que ahí pasan los huracanes ahí te van a pegar los huracanes para qué pones más gente y más riqueza ahí si sabes que te van a pegar los huracanes porque somos tan mensos en pocas palabras durante 20 años digamos que esa fue la visión común han aumentado los impactos por huracanes por ejemplo en Estados Unidos porque ponemos más gente y más riqueza donde no debería estar ni esa gente ni esa riqueza y eso es lo que explica que las pérdidas hayan aumentado digamos de una manera exponencial en este artículo nosotros mostramos que sí ok estamos haciendo esas barrabasadas y la población ha aumentado y la riqueza ha aumentado en esas áreas pero ya podemos encontrar una señal de cambio climático en esos impactos ya no en el huracán sino en los costos de los huracanes hay una señal de cambio climático y no es pequeña para el 2005 representaba entre 2 y el 12% de todas las pérdidas huracanes en Estados Unidos y va a aumentar como vaya aumentando la temperatura ahora hay otra cosa que no sabemos muy bien esto de los impactos por catástrofes climáticas son eventos de baja probabilidad de muy alto impacto la parte de la modelación física de cómo ocurre en el sistema clima clímica clima y este y en la economía es deficiente todavía no sabemos cómo nos pega eso y hay mucho que no conocemos de cómo de por qué ocurre no cómo qué sería el digamos el disparador que haga que brinquemos a ese a ese evento catastrófico no lo conocemos pero sí conocemos algunas de las de las de los eventos catastróficos podrían ocurrir uno es que ustedes tienen una corriente muy importante que lleva digamos parte del calor de latitudes digamos cercanas al ecuador hacia latitudes altas del hemisferio norte eso ayuda a que por ejemplo ustedes si han estado en Europa pues los inviernos no son tan crudos como pudieran ser gracias a esta corriente marina esta corriente oceánica que lleva este calor si esta cosa se detiene pues de entrada pues ya no va a llegar ese calorcito y ahora si agárrense porque los inviernos van a estar de la cachetada digamos en Europa y en el antipo de saltas del hemisferio norte pero eso no es todo cambia muchísimo los patrones de precipitación cambia muchísimo este los patrones de calentamiento y por ejemplo para México sabemos que nos secaríamos y el calentamiento sería todavía mayor esta parte se enfriaría pero nosotros nos calentaríamos más y tendríamos una sequía muy fuerte en algunas regiones de nuestros países y eso son digamos eventos que se tardaría un tiempo en recuperarse o que podríamos entrar a otro a otro tipo de funcionamiento del sistema y aquí pues para que tengan una idea este es un artículo también que publicamos este año sobre los impactos sobre la biodiversidad escogimos a los anfibios ¿por qué los anfibios? porque es como digamos los canarios cuando se meten se mete uno a una mina y los trae como para ver qué tan peligroso está me voy a morir aquí primero se muere el canario y luego me toca a mí ¿no? entonces bueno nos da una idea de qué tan peligroso es esta situación para los ecosistemas y la biodiversidad en general esta parte que ven la parte de arriba de esta gráfica es cambio climático bajo un escenario de emisiones muy alto ¿no? para el 2030 y el 2070 y lo que están viendo aquí los colores este los colores lo que indican es el porcentaje de especies de anfibios que se perdería regiones muy afectadas ¿no? con cambio climático digamos común y corriente pero ustedes vean qué pasa si tenemos este escenario de emisiones muy alto y además se derrite parte de Groenlandia ¿no? que aumenta a tres metros el nivel del mar y que nos detiene la corriente del golfo ¿no? bueno pues ustedes pueden ver en el 2030 bueno pues los efectos muy graves digamos en esta parte de África pero miren para el 2070 cómo le va al planeta en general y cómo nos va a nosotros básicamente tenemos la pérdida de casi el 100% de las especies de anfibios como les decía esto es una una especie que nos sirve para ver cómo le iría el resto de las especies a la biodiversidad y aquí les voy a hablar de otro problema que nos hace que no entendamos muy bien las cosas y que a veces hagamos subestimaciones de los impactos de cambio climático cambio climático va a ocurrir en un concierto de otros problemas ¿no? tenemos unos problemas muy graves con disponibilidad de agua tenemos una parte muy importante de la población global viviendo en condiciones de pobreza y marginación tenemos problemas de inseguridad alimentaria hemos hecho un montón de cambios de uso de suelo y esto pues como sabemos bien pues eso hace que tengamos por ejemplo zoonosis y que hace más probable que eso ocurra y que algunas algunas enfermedades que no teníamos ahora las tengamos y en general pues hemos rebasado muchos de los y estamos por rebasar muchos de los umbrales digamos del funcionamiento del planeta bueno les voy a hablar de un caso en particular que les va a sonar muy cercano ciudades y cambio climático ocupamos las ciudades ocupan el 1% de la superficie del planeta albergan a más del 50% de la población y producen el 80% del producto interno bruto del planeta son muy importantes y veo que ya están desgrupos de tiempo bueno ya ahorita termino les cuento muy rápido entonces en las ciudades tenemos una cosa que se llama la isla de calor que cambiamos el balance de energía de a nivel local y eso hace que tengamos cambio climático antropogénico global y cambio climático antropogénico local si sumamos esos dos efectos tenemos unos cambios en el clima muy importantes en la ciudad de México ustedes aquí están viendo la isla de calor antropogénico la isla de calor por urbanización y algunas alcaldías se han rebasado ya los 4 o 5 grados por esto esto define de una manera muy importante los climas los microclimas de la ciudad de México y no solo eso sino que los impactos de cambio climático si uno los no considera la isla de calor estarían muy subestimados como como un tercio de los impactos estarían subestimados es decir los impactos que se habían calculado antes de este artículo habría que multiplicarlos por 3 punto y algo para obtener los impactos de cambio climático global con el local bueno muy rápido les explico las últimas cosas de cambio climático en México cambio climático en la economía de México significa sería equivalente a perder hoy entre 1 y 5 veces el PIB de México actual completito eso es el tamaño del problema vamos a rebasar umbrales de riesgo muy rápido por ejemplo aquí lo que estábamos viendo es umbrales para rebasar calentamientos que están asociados a pérdidas muy importantes en biodiversidad les dejo la presentación para que ustedes lo vean y simplemente concluiría con que en México vamos a tener impactos muy importantes si ya lo estamos teniendo por ejemplo en Ciudad de México Guadalajara y Monterrey a partir de esta década cada año estaríamos rebasando los mil millones de dólares en pérdidas económicas en la agricultura nos va a ir muy mal perdemos una gran cantidad de capacidad de producir alimentos sobre todo por ejemplo en productos tan importantes como el maíz de temporal vamos a tener un consumo mayor de energía una demanda mayor de energía por los cambios en temperatura van a necesitar más consumo de energía eléctrica por eso y nos va a costar muchísimo dinero las inundaciones van a ir de mal en peor nos vamos a gastar muchísimo más si no tenemos acciones de adaptarnos y de construir por ejemplo diques o de ver cómo podemos bajar estos impactos y bueno aquí terminaría yo muchísimas gracias y espero sus preguntas muchas gracias muchas gracias al doctor francisco estrada por su excelente ponencia muchas gracias por compartirnos todos estos datos que de pronto pues son muchos y en el sentido de que nos bombardean por todos lados noticias este obviamente pues también en ámbito académico nos llegan por todos lados información respecto al cambio climático pero nos ha dejado bastante claro las partes que lo componen y donde tenemos que poner atención que es en la actividad humana que ya como usted bien nos ha dicho enfatizado una y otra vez el factor humano es el que está determinando pues toda esta cuestión de acelerar el cambio climático doctor hay alguna hay una pregunta que nos hace Adolfo Martínez en el chat de Face y no bueno comenta y más bien comenta pero también es una una forma como de provocación a una a una respuesta de parte de usted dice comenta el doctor que Apple no tiene la intención de contaminar pero si son responsables bueno comenta el doctor que Apple no tiene la intención de contaminar pero si son responsables de lo que producen en todos los sentidos incluyendo las emisiones de carbono creo que una de las cosas que nos ha faltado hacer es desincentivar el consumo de productos como los iPhone y demás electrónicos cuya necesidad no es apremiante saludos que nos puede comentar pues mira completamente de acuerdo o sea este eso es lo que se buscaría en las negociaciones internacionales por ejemplo que hubiera un impuesto al CO2 entonces quien lo produce lo tiene que pagar y se hace responsable de los impactos por ejemplo por eso existe una cosa que se llama el costo social del carbón que quiere decir cada tonelada extra que yo pongo en la atmósfera va a causar ciertos impactos cuántos cuánto ascienden esos impactos por cada tonelada adicional y eso es lo que tendría por ejemplo que pagar por ejemplo Apple o cualquier otra compañía eso este es muy es muy importante y lo que menciona de por ejemplo esto de la obsolescencia programada uno compra un celular y ya le están hablando casi los seis meses para que lo cambie porque ya está una cosa nueva y el otro ya no va a aguantar las actualizaciones etcétera ese tipo de consumismo lo tenemos que cambiar forzosamente no solo por cambio climático sino porque el planeta no va para eso sí muchas gracias sí y bueno también está también está otra parte humana el cómo se extrae los componentes que que tiene la pila el litio el cadmio este todos esos componentes cómo hay vidas que se pierden en la extracción de esos esos elementos de esos de esos recursos que también habrá que también tener una cuestión ahí la ética también entra en esta parte no doctor usted qué opina de aquellos especialistas que hablan sobre que ya desde hace algunos años de hecho se habla de un apartheid climático ahorita nos hablaba un poco sobre la apuesta que 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 le hacen por ejemplo a destinos turísticos como Miami como Cancún sin embargo sabemos que el mayor impacto de estos de este cambio climático va a revertirse o va a digamos que a enfocarse sobre todo con las poblaciones pobres como el caso del 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 huracán Katrina que fue este pues muy devastador ¿no? y quienes más sufrieron fueron las poblaciones negras pobres de ahí sí sí si eso es la parte la parte de la injusticia climática es impresionante ¿no? y tenemos que hacer tenemos que tomar conciencia nosotros también como ciudadanos ¿no? y exigir por ejemplo a nuestras autoridades y a eso me refiero a gobiernos locales municipales o o del país e inclusive a las organizaciones internacionales y a los acuerdos internacionales ¿no? que realmente que realmente se lleguen a a mejoras en por ejemplo en las ambiciones de reducir los gas de efecto invernadero ¿por qué? porque nos 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 pega y como bien dice nos pega no a todos por igual ¿no? este hemos visto que por ejemplo el cambio climático puede generar estas trampas de pobreza gente que a lo mejor no iba a estar en condiciones de pobreza simplemente por los efectos en cascada que tiene por ejemplo la ocurrencia de un huracán una intensidad muy grande bueno eso puede llevar a problemas de la obviamente la economía y eso se refleja en problemas por ejemplo de nutrición para una cierta parte de la población y se ha mostrado que por ejemplo en Haití ¿no? seis meses y un año un año y seis meses después de que ocurre un huracán la mortalidad infantil de niñas aumenta de forma muy importante por este tipo de canales y por este tipo de digamos condiciones socioeconómicas completamente inequitativas en los que nos ensañan los eventos extremos ¿no? este tenemos que cambiar eso tenemos una cosa muy importante es generar nosotros en las universidades el conocimiento necesario para poder adaptarnos para poder ver cómo podemos minimizar estos riesgos y pues con ello también insisto en pedir a nuestras autoridades los cambios que requerimos muchas gracias otra pregunta entonces ¿será posible que podamos habitar Marte con los ejercicios de simulación que han hecho las empresas privadas? ¿cuál sería su opinión y si cree que la eliminación y el uso de constante del carbón ayudará a reducir los niveles de CO2? Sí, bueno la primera este si por ejemplo estamos criticando la obsolescencia programada de Apple y los celulares y todo esto no podemos aceptar la obsolescencia programada del planeta no podemos aceptar que ya nos cargamos este planeta ahora tenemos que encontrar otro planeta que podamos destruir primero construir y luego destruir entonces realmente pues eso no es una salida no por lo menos para muchas generaciones de humanos y la otra sí si nosotros sacamos al carbón de nuestra matriz energética vamos a ver cambios muy importantes en el clima en la dirección que los queremos ver eso requiere requiere mucho esfuerzo requiere también tener visión porque a veces se nos olvida todos estos cambios también representan oportunidades de desarrollo y representan oportunidades para inventar cosas nuevas para que los jóvenes las nuevas generaciones inventen nuevas tecnologías y que eso genere realmente un cambio el cambio que necesitamos en el planeta y por ejemplo México en cuestiones de energía solar energía eólica tenemos un tenemos una capacidad muy importante y deberíamos ser líderes no solo digamos en fuente de estas energías sino en fuente de aprovechamiento en cómo vamos a hacer cómo va a hacer la tecnología para poder aprovechar estas energías que tenemos gracias doctor yo tengo otra pregunta pero quisiera que mis compañeras Jessica Nadia también al maestro Humberto que está aquí presente con nosotros el día de hoy no sé si quieran hacer una pregunta comentar algo por favor adelante sí muchas gracias perdón adelante nadie adelante nadie perdón Erika muchas gracias muchas gracias por esta conferencia doctor Francisco en realidad es es muy interesante pero también es un miedo ¿no? terrible hacia donde estamos llevando el planeta hacia donde estamos pues como usted dice primero construyendo pero después arrasando ¿no? con territorios enteros y cómo se están provocando estas oleadas de migración que también no es casual ¿no? yo creo que tienen un devenir también en este en este espectro ambiental mi pregunta es sobre esta precisamente su último comentario estas energías limpias ¿no? o lo que llamamos energías limpias que en realidad hay muchos también este yo he leído muchos comentarios digamos pues no tan a favor ¿no? de este tipo de energías porque también de alguna u otra forma este se vuelven como digamos colonizadoras ¿no? de ciertas de ciertos territorios y y provocan también desplazamientos pero en su opinión estas energías entonces serían una posibilidad ¿de qué manera entonces se podrían impulsar? yo creo que pues desde desde algunos este iniciativas nacionales ¿no? quizá esa sería una posibilidad pero usted ¿qué opina? me gustaría saber su opinión muchas gracias muchas gracias pues sí mira es una es una pregunta complicada pero yo creo que hay veces que se nos olvida por ejemplo los problemas ambientales y los problemas sociales que ha generado pues digamos la explotación de las energías fósiles ¿no? esto de este básicamente quitarle a la gente los lugares o los recursos pues eso lo hemos vivido durante los siglos ¿no? con los combustibles fósiles básicamente y desde el punto de vista de por ejemplo un comentario que sale comúnmente es que todavía por ejemplo son muy contaminantes por ejemplo la parte de los paneles solares o la energía de los ¿cómo se llaman estos? los aerogeneradores ¿no? se nos olvida también que hemos estado invirtiendo como 150 años en perfeccionar los el uso de los combustibles fósiles ¿no? entonces comparar es comparar peras y manzanas una tecnología que apenas está empezando con una que ya llevamos un montón de años tratando de perfeccionar quitarle algunos de los aspectos más problemáticos que no lo hemos logrado ¿no? o sea si uno se pone a ver la cantidad de muertos que hay por contaminación atmosférica al año en el planeta sería de espaldas ¿no? y eso mucho es directo de los combustibles fósiles o sea todo ahí también hay que entender una cosa todo lo que hagamos con respecto a energía y a desarrollo tiene sus impactos económicos entonces aquí pues simplemente es decir bueno vamos a generar la tecnología como para que no nos peguen en cambio climático y podamos reducir otros efectos negativos de estas nuevas tecnologías y en México tenemos muchísimo que hacer ahí y tenemos también mucha capacidad científica que deberemos de aprovechar para hacerlo más fácil o sea si no queremos depender de alguna compañía española o si no queremos depender de alguna compañía alemana pues estaría muy bien hacerlo nosotros yo creo que es el camino y no regresar a la parte fósil que ya sabemos que no va a tener un futuro un día de estos las negociaciones internacionales iban a funcionar y nos van a meter en un lío con la parte de los combustibles fósiles eso se llama riesgo de transición tenemos cuanto más dependamos de este los combustibles fósiles los riesgos de transición para nosotros van a ser mucho mayores gracias muchas gracias gracias ya no sé si quieres comentar algo perdón antes también aquí nos acompaña la maestra Isabel Luengas que es una de las siguientes participantes también maestra le invitamos no sé si tenga algún comentario al respecto me encantó la plática del doctor Francisco claro que me deprime bastante pero yo creo que ahí está tenemos que encontrar respuestas así como fuimos capaces de generar todo ese desastre pensando en que los satisfactores inmediatos son la fuente de la identidad de las personas la fuente de la felicidad tendríamos que cambiar nuestro punto de vista y buscar dentro de nosotros una forma distinta de relacionarnos yo creo que ese es el punto central porque si estamos esperando que las grandes empresas no las grandes empresas siempre van a ver su ganancia van a aplastar a quien sea y como sea con tal de no perder sus ganancias económicas a las que están acostumbradas porque nos han hecho creer eso de que todo los satisfactores son inmediatos además la inmediatez ¿no? como dice Bauman en la sociedad líquida rápidamente todo pasa de un de un iPhone al otro ¿no? y si no tenemos el actual pues ya no somos nada esta visión verdaderamente corrupta y deshumanizada es lo que tendríamos que cambiar y participar todos de una manera más constructiva porque el tiempo ya se acabó muchas gracias maestro Francisco doctor me encantó su plática y yo voy a retomar algunos puntitos en la mía muchas gracias muchísimas gracias María Isabel la veré con mucho interés gracias gracias ya para ir cerrando la conferencia no sé si gustas comentar algo preguntar algo adelante y muchísimas gracias doctor bueno evidentemente este trazo entre lo económico lo ético lo político en fin es de muchas reflexiones pero sobre todo la invitación a las acciones no como dicen lo lo que podamos hacer en lo individual creo que también es importante ir intentando frenar modificar porque pienso en las migraciones no solo de las migraciones humanas sino las migraciones de los animales que justo ahora en la pandemia se vio muy claramente como es que pues el hábitat natural estaba retomando ante la ausencia humana ¿no? se estaba pues regresando algunos animales a sus lugares ¿no? donde se habían tenido que esconder y otra vez replegarse en fin hasta pues lo que hemos vivido actualmente también decía mi abuela los ríos agarran su cauce ¿no? y la sabiduría ancestral también es fundamental no en vano los pueblos nativos siguen en luchas pues profundas ¿no? por rescatar sus los espacios que nosotros seguimos invadiendo que somos depredadores también quienes estamos en la urbe pensando que nuestras comodidades nuestros privilegios son por encima de estas comunidades ¿no? donde todo el tiempo están luchando por todos ¿no? por todas y nosotros muy individualistas pues en esta en esta en este consumismo en este actuar constante de dejar basura en los lugares en los que acudimos ¿no? entonces acciones que creo que esa es también una de las invitaciones muchísimas gracias son muchos temas y bueno pues estamos gratamente recibiéndoles por acá y esperamos poder ser impulsoras también de de algunas pequeñas acciones que que permitan parar todo esto ¿no? Muchas gracias Muchísimas gracias Jessica sí y pues realmente ahí las acciones individuales son muy importantes pero también entenderlas como lo que somos ¿no? Somos personas que tienen distintas dimensiones ¿no? Unas acciones muy importantes son por ejemplo difundir lo que uno aprende o lo que uno escucha sobre el cambio climático ¿no? Uno tiene un papel en la escuela en el trabajo en la casa de hacer conciencia también uno tiene un papel por ejemplo otra dimensión que es la de consumidor ¿a quién le doy mi dinero y qué es lo que estoy comprando con ese dinero y qué es lo que está haciendo esa empresa con mi dinero ¿no? También tenemos la dimensión de ciudadano donde tenemos que exigir que las acciones que tenemos que hacer de manera global ¿no? se lleven a cabo por mucho por mucho que uno quiera por ejemplo cambio climático a veces lo pienso como pues como un individuo puede arreglar el sistema educativo de un país pues uno puede contribuir con esto pero realmente necesitamos acciones centralizadas y con otra magnitud ¿no? para arreglar ese problema o la pobreza o lo que ustedes quieran entonces yo creo que esa parte es muy importante y hacer énfasis en estos distintos aspectos que tenemos como personas ¿no? Gracias doctor y bueno también el doctor Humberto Rendón quiere hacer algún comentario adelante doctor Gracias en primer lugar quiero felicitar al doctor Francisco por lo que nos ha compartido datos muy valiosos muy interesantes desde la óptica de su profesión doctor pero que es importante conocerlo a mí lo que me preocupa mucho es de que bueno desde hace ya muchos años nos podemos remitir a los 70 más o menos se han estado teniendo estas reuniones masivas esta reunión de escumbre en donde se ha hablado del problema ambiental y a nivel mundial ¿sí? este sin embargo estas cumbres se han estado realizando a lo largo del tiempo recientemente tuvimos una que trató de este tipo de problemas y bueno lo que vemos en este momento es de que lo que se ha estado haciendo de los 70 a la fecha pues ha sido insuficiente ¿no? para parar este cambio climático y como usted muy bien lo decía pues el tiempo se acorta ¿no? este cada vez tenemos menos margen ¿sí? de acción ¿y qué es lo que necesitamos hacer doctor? es decir ¿cuántas cumbres más se requieren llevar a cabo para que realmente tomemos conciencia de que este problema es muy serio y que nos puede llevar pues a catástrofes o a situaciones inimaginadas nosotros lo vemos por ejemplo en la cuestión del clima que año con año a veces se presentan fenómenos cada vez más frecuentes y cada vez con más intensidad o severidad y en ese sentido más daño entonces ¿qué necesitamos hacer? y hasta ¿cuándo vamos a tomar conciencia como sociedad todos de que realmente necesitamos poner cada quien nuestro granito de arena para poder iniciar y retornar retornar un poquito a cierto estado Muchísimas gracias doctor Humberto este pues mira es una pregunta muy muy complicada este ojalá tuviera una respuesta más concreta pero lo que sí me queda muy claro como bien dices que llevamos mucho tiempo hablando no sólo de cambio climático sino de problemas ambientales y en la mayoría de los casos pues no hemos tenido los resultados que uno quisiera y en cambio climático lo podemos ver muy claramente o sea tenemos que hacer no sé exactamente cómo pero que pasemos de que sea un tema como trending topic en Twitter de que todo el mundo está hablando de eso a que todo el mundo está haciendo algo con eso al respecto y eso eso ha sido un gran problema o sea desde la parte puede ser de la comunicación de los que estamos haciendo investigación cómo lo transmitimos a los tomadores de decisión que es un tema muy difícil ¿no? este hasta pues desde desde el punto de vista de los tomadores de decisión que muchas veces pues tenemos esta lógica de siempre de tres años seis años etcétera ¿no? si uno empieza a hablar es que en el dos mil setenta no pues vale es mira qué suerte para el que esté cuando le ocurra eso ¿no? y a mí lo que me da terror un poco ahí sí terror es que para que realmente actuemos necesitemos este pues ver más impacto yo ya no sé qué tipo de impacto si uno se pone a ver lo que ha ocurrido por ejemplo durante los últimos años pues ya debemos estar muy preocupados y muy ocupados en hacer que eso ya no ocurra sin embargo no no es así entonces este a eso es lo que me preocupa qué tipo de impactos vamos a necesitar para que realmente nos motive a hacer los cambios que tenemos que hacer y para aquel momento yo pues viendo la digamos los tiempos de respuesta de los océanos los tiempos de respuesta de algunos de algunas partes del sistema climático pues va a ser muy tarde ¿no? porque ya la inercia va a ser muy grande y aunque hagamos esos cambios nos vamos a llevar un montón de impactos inclusive ahora mismo si hiciéramos los cambios difícilmente vamos a dejar de rebasar el 1.5 grados para el 2050 y con ello todos los impactos que ya el reporte el reporte especial del IPCC sobre 1.5 grados nos advierte y pues ya no estamos hablando de fin de siglo estamos hablando de básicamente dos décadas entonces sí es un sentimiento muy preocupante gracias doctor gracias muchas gracias doctor Estrada y bueno para cerrar no quiero dejar de leer este comentario que también nos acaba de llegar es de Nacheli Calderón dice excelente exposición del doctor creo que para modificar el rumbo catastrófico que lleva el planeta debe ser por la sociedad civil ya que desde los gobiernos no existe la voluntad para implementar las políticas públicas y frenar este cambio y bueno este muchísimas gracias al doctor Francisco Estrada del programa de investigación en cambio climático de la UNAM por su excelente ponencia muchas gracias por venir a compartir pues todo este trabajo que ustedes han realizado todas estas investigaciones que sea la primera de muchas otras invitaciones que nos pueda aceptar para estar presente en la UACM y pues le damos también las gracias a quienes nos siguieron en Facebook Live muchísimas gracias muchísimas gracias a quienes están aquí en la sala por supuesto muchísimas gracias a la doctora Tania Rodríguez por haber participado en la inauguración y también a la maestra Marisa Reyes por haber estado en esta inauguración y mes y conferencia inaugural muchísimas gracias a todos vamos a seguir con la siguiente mesa vamos a cortar un poquito la transmisión nos regresamos a la una en punto y la mesa que sigue bueno la mesa uno se titula acciones mundiales para frenar el cambio climático y entonces ahorita regresamos muchas gracias doctor Estrada le mandamos saludos y con gusto si gusta estar aquí y